Música Se fundó el 2 de diciembre de 1945 con 4 productos y 10 camiones Si mis queridos marketers, hoy vamos a hablar de la empresa Bimbo Y de todo el emporio que ha logrado construir esa empresa mexicana tan importante en todos estos años Déjenme que les platique un poco En 1947 tiene su primera ampliación a 10 productos y 30 camiones 30 de estos En 1956 nacen los productos Marinela que fueron un gran hit El más importante de todos es el gansito que es el emblema, pero como a mí no me gusta pues no lo compré así que mejor me compré unos chocoroles Que por cierto ya están a 14 pesos cuando antes, antes de que se desestabilizara el peso versus el dólar estaban a 9 pesos y ahora ya están a 14 pesos así que eso está muy mal Recuerda que tú eres un pandita rojo, ¿eh? Un pandita rojo No permitas que te traten como otro pandita de otro color Tú siempre eres un pandita rojo Al momento de escribir este libro Este, sí, mis queridos marketers Este La empresa contaba con 76 plantas y 7 comercializadoras ubicadas en 16 países Y el libro es Bimbo, estrategia de éxito empresarial de Roberto Servitje Sendra y la editorial es Prentice Hall Un poco sobre el autor Roberto Servitje estudió contaduría en la Escuela Bancaria Comercial de la Ciudad de México También se graduó del Program Management Development en la Universidad de Harvard Ha ocupado diversos cargos dentro del grupo Bimbo hasta llegar a ser director general y posteriormente presidente ejecutivo Y bueno, miren, el libro cuenta con 10 capítulos está realmente bastante sencillo de leer no es muy amplio tiene 275 páginas como ustedes pueden ver pero es muy fácil de leer porque la letra es muy amplia El capítulo 1 habla sobre el origen del grupo Bimbo cuáles fueron sus antecedentes cómo fue que se integraron sus fundadores y cómo le dieron este impulso de primera instancia a la empresa Te habla de los antecedentes de lo que es tanto el grupo, su fundación como los antecedentes del pan de caja que lo trajeron los primeros colonos europeos a lo que es Estados Unidos que traían unas cajas de metal donde traían sus pertenencias y en esas mismas cajas de metal fue cuando empezaron a hornear el pan por eso se llama pan de caja y a partir de ahí pues te empieza a platicar varias historias Te habla de los fundadores de su hermano mayor que es Lorenzo Servitje que ya está con los angelitos pero que él fue el artífice principal en cuanto a la fundación del grupo recuerdan que Roberto es uno de los hermanos menores que después se va incorporando a lo que es la empresa y te empieza a dar un panorama amplio de lo que son las marcas que manejan como lo son Tía Rosa, Galletas Lara, Barcel, Suandi, Milpa Real, Las Galletas Sanísimo, Los Dulces Coronado Wonder, que bueno antes eran los chocotorros de Wonder pero ya ahorita como que están migrando y ya miren ya son de marinela entonces Wonder parece ser, percibo que solo va a quedar el pan de caja infinidad de marcas, algunas otras que iba a quedar yo demasiado desfalcados y les ponía productos de cada una de ellas y ya en el capítulo 2 te empieza a hablar sobre los factores que impulsaron el crecimiento de la empresa el valor del esfuerzo, la integración, el mantenimiento de políticas de calidad, servicio, austeridad por ejemplo te habla de que ellos mismos hacían sus racks para la exhibición de sus productos y cómo abarataban costos en ese sentido por ejemplo te empieza a hablar en el tema de austeridad que si una empresa empieza a despilfarrar sus recursos en lujos, en cuestiones ostentosas pues difícilmente podrá mantener su participación en el mercado por eso mencionan que en Bimbo les gusta ser austeros que les gusta invertir en lo que tienen que invertir y ahorrar en lo que tienen que ahorrar por ejemplo en el capítulo 3 el tema se llama nuestra columna vertebral y ahí te empieza a hablar sobre ya cuestiones en cuanto a valores, en cuanto a formas de dirigir la empresa y en este capítulo te habla de la importancia de una filosofía empresarial y esa filosofía empresarial que empieza a plasmar el autor va cargada de una ideología muy allegada al cristianismo y el mismo autor te lo dice abiertamente entonces a partir de ahí tú vas a encontrar muchas menciones acerca de los valores, de cómo se fueron estableciendo dentro de la empresa pero siempre con esta guía ideológica basada en las creencias de los autores que se formaron en una cultura del cristianismo un capítulo te llega a hablar de lo que es la filosofía de empresa de los principios y valores centrales que manejan de la integridad y hay unas partes en donde te menciona algunos conceptos por ejemplo referentes a cómo cuidan la publicidad mencionan cuidamos nuestra publicidad nos resistimos a la tentación de hacer anuncios con contenidos de violencia, sexo, procacidad o vulgaridad aunque estos se consideren más vendedores nuestro firme propósito es que nuestra publicidad no resulte ofensiva para nadie y referente a ese punto encontré un ejemplo que percibo que va muy de acuerdo en ese sentido que es el tema del negrito bimbo antes este producto se llamaba negrito bimbo y era muy conocido, muy famoso pero de un tiempo para acá o de unos años para acá ustedes saben que se estuvo dando mucho el tema de cómo llamarle políticamente correcta a las personas de color a las personas afroamericanas entonces en ese sentido creo que las personas de bimbo atinadamente quitan este producto le cambian de nombre para ya no estar haciendo referencia a ese sentido del negrito bimbo pues reducen el nombre ahora a un tema como lo es Nito que es un reductivo de lo que era el negrito si lo quieres analizar de esa manera creo que esa fue la línea que tomaron espero no estarme equivocando que no creo luego el autor en un capítulo te da un repaso de los grandes pensadores y conceptos de la administración y te pone todos los autores más relevantes por ejemplo hay un tema sobre el código de ética en donde te habla de pago de impuestos sobornos en aduanas infracciones en carreteras y cómo el grupo llegó a resolver estos contratiempos que se le presentaban continuamente entonces ahí te va explicando cómo se debe de actuar en ese sentido luego en el capítulo 8 te menciona que una empresa será lo que sea su personal y éste será lo que sean sus jefes y te comenta en bimbo damos trabajo no damos chamba y te hace la diferencia sobre esta visión de lo que es una chamba y lo que es un trabajo te habla sobre globalización cómo se inició bimbo dentro de la globalización los puntos que se deben de considerar para la internacionalización de una empresa en el último capítulo te hablan sobre gobierno y sociedad y cuál es la visión de grupo bimbo respecto a este tema te habla sobre la corrupción y te plasma un highlight un aspecto trascendental es la corrupción cuando ésta permea las múltiples actividades de la vida cotidiana todo se distorsiona y es imposible aspirar al orden y a la legalidad pues un buen libro mis queridos marketers si lo logran encontrar creo que les va a agradar mucho conocer a profundidad cómo es la visión de la empresa bimbo les va a dar mucha idea sobre todo si están en aspectos de administración no es un libro que van a encontrar muchas cuestiones referentes a marketing más bien van a encontrar temas referentes a una gestión administrativa en cuanto a el planteamiento el funcionamiento la integración las cadenas de suministro etcétera son muchos temas más enfocados y más aterrizados a la cuestión de administración y de gestión empresarial pues hasta aquí mi reporte mis queridos marketers criaturitas de la mercadotecnia señoritas marqueteras espero que les haya gustado este video que haya sido de su agrado me dio gusto saludarlos suscríbanse por favor compartan retuiteen denle like comenten porque no se engachos este video si me salió carísimo entonces me quedé desfalcado por completo yo creo que va a ser uno de los videos más caros del canal así que por favor comparte suscríbete compártelo con tus profes si es que tienes profes de marketing de administración pues para que les ayuden sus clases también y luego den cosas pues de mayor interés ¿no? si pican que son los táctiles fuego esos casi no los había probado pero ay cabrón bueno pues me dio mucho gusto saludarlos nos vemos en el siguiente video y adiós que les vaya muy bien gracias por ver el video Gracias por ver el video.